Buenas noches, te pregunto un pseudónimo con el que vamos a mantener esta conversación, estos primeros minutos de conversación. ¿Cuál es el que has elegido? Max. Max. Este Max nació en Francia, nieto de exiliados. Sí. ¿Qué faro tiene Francia que signifique algo para ti? Max. La verdad es que es buena la pregunta porque me siento muy desarraigado en ese sentido. No hay algo que realmente me tire hacia allá. Max. Vinimos aquí cuando yo era muy pequeño y realmente pasé varias vacaciones allí de pequeño y tal porque seguía teniendo familia. Pero luego cuando esa familia se ha ido, entre los que han ido muriendo y han ido desapareciendo, se va distanciando con la vida. Y al final no me queda una toma de tierra allí. Max. Vienes muy pequeño a Madrid pero enseguida vas a Vigo. Max. Sí, sí voy a Vigo porque nos trasladan, le trasladan a mi padre por el trabajo, mi padre era empleado de banca y lo trasladan en un banco francés. Mi padre se educó en Francia también, tuvo educación francesa, mi madre nació en Francia y ambos se conocieron allí y siendo hijos ambos de españoles. Y bueno, pues nos trabajaron en un banco francés y lo trasladaron a Vigo en concreto. Estuvimos ahí siete años, mi adolescencia. Te preguntaba por el Faro de Francia porque este programa se llama El Faro. Siempre pregunto a los invitados, a los gatos pardos que vienen por su vinculación con el mar. ¿Te sientes gallego? Sí, sí, bastante, sí. ¿Y cuál es tu vinculación con el mar? Mi vinculación con el mar es de fascinación y de respeto. Y es algo que he hecho mucho de menos. Yo me vine a vivir a Madrid con 19 años y todavía lo sigo echando de menos. Me han pasado ya casi 30 años y sigo echando de menos el mar. Y siempre que vuelvo a Galicia el olor, la brisa me recibe y me sacude lo que llamamos la morriña. Y siempre está ahí, siempre está presente el mar. Para mí el mar es todo, es salud, es libertad, es todo. ¿Cuándo cayó en manos de este Max, Luces de Bohemia, la obra de Valle Inclán, que tiene como protagonista a Max Estrella? Pues cayó cuando yo estudiaba en la escuela de dramático, en la RESAT, en la escuela pública de aquí, y me fascinó. Y además, con toda la idiosincrasia que tiene un buen gallego, como era Valle Inclán, hablando de las aventuras de aquella noche, de aquel itinerario que hace Max Estrella, por las calles de Madrid, a través de esas calles, el Callejón del Gato, los espejos cóncavos, convexos, esa noche llena de deformidades. Y que ahí llega un punto, un momento que no sabes distinguir la realidad del esperpento, o si realmente la realidad es esperpento, o qué son los sueños. A mí todo eso me gusta, me atrae mucho, porque creo que la vida tiene mucho de eso. Hay un punto de deformidad, de reflejo en un espejo cóncavo, convexo, que nos devuelve siempre la realidad, el día a día. ¿En qué momento decides hacer teatro o dedicarte a la interpretación? ¿Lo tienes claro? Realmente, esto empezó como una terapia. En el colegio, en Vigo, yo vivía en Vigo, por aquel entonces, yo tenía ciertos problemas de comunicación, y un buen amigo me dijo, oye, te vendría bien a hacer teatro. Y empezó así. Yo recuerdo la primera vez que me senté, el primer día que fui a un aula de teatro, yo tenía 14 años, y me senté delante de un grupo de gente, había que hacer una ronda de presentación, y te presentabas, decías tu nombre, y te presentabas, una especie como de terapia, en grupo, casi. Y recuerdo una sensación de vértigo, de mucho vértigo. Y luego, cuando me tocó realmente leer algo, o hacerme pasar por otra persona, había esa misma sensación de vértigo, pero al mismo tiempo de atracción también, de placer, de decir, uf, esto me gusta. Y lo que empezó como una terapia, acabó convirtiéndose en una vocación, y luego, más adelante, en una profesión, un oficio. ¿Hay algún profesor o profesora que haya marcado aquella etapa con quien no hayas vuelto a tener relación, pero pienses en él o en ella como alguien que marcará tu trayectoria en ese momento, entre los 14, 15 y 16? No sé si cuando entraste ya en la Escuela de Arte Dramático. Sí, hay un profesor. Bueno, el primer profesor mío que tuve fue Alfonso, que fue el profesor mío de teatro, el primero que tuve en el colegio, en el aula de teatro, y realmente fue, marcó, marcó mucho, porque era un tipo muy libre. Era un hombre con un tenedor, una tierra de sopas. Era muy difícil en una ciudad de provincias, en aquella época, tener determinadas aficiones, determinadas tendencias, determinados gustos, muy complicado. Y era un hombre luchando contra una circunstancia. Y a mí me marcó mucho su forma de ser, su lucha y su determinación. Y me ayudó muchísimo, me ayudó muchísimo a salir de ese cascarón en el que yo me encontraba. Yo creo que Alfonso fue determinante. Y sí lo he vuelto a ver, sí lo he vuelto a ver. Ha ido a verme a funciones que yo he hecho en Vigo. Y que, bueno, siempre que coincide una gira por Galicia, le llamo. O siempre que ve algo mío, cuando me vio recientemente en una serie, me llamó, oye, te he visto, me ha encantado y tal. Y es reconfortante saber que sigue ahí, ¿no? ¿Cuánto se parece Fariña a lo que pasó en Galicia en los años 80? Pues se parece mucho. Se parece mucho y doy fe de que eso, por lo menos una parte, al menos yo una parte sí lo conocí. Yo vivía en una ciudad, en una pequeña ciudad de provincias, como Vigo. Pero también tengo mucho vínculo con la parte rural. Mi familia, por parte de padres, son de una aldea de Lugo. Y, bueno, Lugo es interior, pero digamos que en los pueblos más costeros, yo no hablo del narcotráfico, pero el contrabando sí era algo habitual. Era algo que estaba muy normalizado. Pero no por nada, sino porque era un medio de vida. Y realmente, en aquella época, en Vigo, por ejemplo, en los 80, era una ciudad muy convulsa. Una época de mucho paro, la reconversión industrial, astilleros, en fin. Mucha revuelta callejera. Y también, al mismo tiempo, mucha efervescencia cultural y musical. Recuerdo, bueno, golpes bajos, siniestro total, había los resentidos. Y me tocó mi adolescencia allí, tuve la suerte. Realmente buena y, a lo mejor, no tan buena, por otro lado, por todo el tema social de vivir allí, en aquella época. El balance fue muy positivo. Pero sí recuerdo a mi padre mandarme a por tabaco al kiosco o al estanco y el dependiente decirme normal o debatea. Y era una cosa normal. Y todo el mundo pedía debatea, obviamente, porque era el tabaco que molaba, era el tabaco americano, que no tenía el sello de tabacalera y que, bueno, pues era más barato también, por supuesto. Muchos fareros y fareras habrán reconocido en este Max a Tristán Ulloa, con quien estamos charlando esta noche en el Faro. Ha salido la serie Fariña, que ha marcado, bueno, es otro de esos puntos de inflexión, ¿no?, en la vida de un actor. Dicen que cuando, bueno, he leído en alguna entrevista, te has contado que cuando cayó el guión en tus manos dijiste, ojalá nos dejen hacerla. Y cuando la hicisteis, ojalá nos dejen estrenarla. Sí, sí. Y ahora es una de las series, bueno, referencia de la ficción española. ¿Cuánto crees que le debe Galicia a esa serie? ¿Y cuánto crees que le debemos los que no somos gallegos a la serie? ¿Habrá aprendido ese capítulo de la historia recientísima de este país? Yo creo que la serie le debe mucho a Galicia. Más que Galicia a la serie. Pero si es verdad que si de alguna manera ha servido para colocar a Galicia, no a colocarlo, sino a reubicarlo o darlo a conocer al resto del país. Si es verdad, yo estoy convencido de que Galicia es o ha sido, y creo que sigue siendo de alguna manera una gran desconocida para el resto del país. Y me alegra y me produce mucho orgullo el haber contribuido a que se conozca un poco más Galicia. No solo por el tema del contrabando, obviamente, sino, bueno, pues, por presentar una idiosincrasia de un país, de un lugar, de un paisaje. Y esa idiosincrasia es muy peculiar y creo que no es conocida en el resto del país. Y hasta, bueno, pues hasta hace bien poco el gallego, incluso el acento gallego era motivo siempre de, bueno, pues de burla o de sátira o de... Y de repente dignificar el habla, aunque sea un castrapo, con un acento, dignificar el acento gallego, ha sido un propósito muy firme con Fariña, que hemos, bueno, pues hemos sacado adelante gracias a una lingüista formidable que era Rosa Moledo y a la determinación tanto del productor Ramón Campos como del director Carlos Sedes y Jorge Torregrosa. Era importante, era muy importante que el idioma estuviese ahí. Era una apuesta muy fuerte, porque si es verdad que siempre ha habido mucha reticencia y mucho complejo con estas cosas del acento. Siempre hay que neutralizar los acentos. ¿Por qué? Yo recuerdo cuando se estrenó la primera temporada de La Peste, la gente hablaba de, ay, es que es andaluz, no se entiende. Yo lo entendía perfectamente, yo no sé, realmente no tuve problema con eso. Y lo bonito del país en el que vivimos es eso, ¿no? Es que no todos hablamos igual. Incluso dentro de Galicia hay distintas formas de hablar Galicia. En cada rincón se habla un gallego diferente. Y eso es fantástico. Y no sé. Creo que si hemos ayudado a que los complejos caigan, o que una buena parte de los complejos caigan, bienvenidos. Hemos hablado de este personaje, el sargento Castro, que yo decía que era un punto de inflexión en el sentido en el que al ver tu interpretación uno se olvida de todo lo que has hecho antes. Y apareces como un personaje único. Pero hay otro anterior, que es cuando hiciste Lucía y el sexo. También eso pudo ser un antes y un después, ¿no? En tu carrera es como que de repente Tristán Ulloa aparece en todas partes. ¿Qué supuso aquella película y qué supuso Medem para ti? Medem fue un regalo en aquel momento. Conocer a Julio fue todo un descubrimiento y fue entrar en su mundo, en su particular universo. Y al mismo tiempo, ya a nivel personal, supuso conocer a un gran amigo. O sea, yo conservo una buena amistad con Julio. Y aunque pasen meses o años incluso sin vernos, hay una cosa ahí como que sabemos que nos tenemos y nos llamamos, nos mandamos mensajes. Él me llamó, bueno, me mandó un mensaje por Fariña. Se sentía muy orgulloso, como si... Y yo sentía ese orgullo, ¿no? Como de alguien próximo que dice, ¡ay, qué bien! ¡Qué bien que hagas un buen trabajo y qué bien verte en un buen trabajo! Y a mí me pasa lo mismo con la gente a la que quiero y que me rodea, incluso con el propio Julio. Yo le debo mucho a Julio, obviamente, y le estaré eternamente agradecido. Y Lorenzo, pues, no me puedo hacer cargo de lo que supuso para otros, porque mucha gente se me acerca diciendo, ¡es que Lorenzo cambió mi vida! Y yo le puse a mi hijo Lorenzo por tu personaje y yo no me puedo hacer cargo de eso, perdóname. Pero lo agradezco, pues son muestras de cariño y muestras de... Yo en aquel momento era un actor, bueno, yo creo que siempre he sido un actor en construcción, en obras. Y en aquel momento, pues, estaba todavía como muy blandito y muy por hacer. Pero encontrarme con un personaje de esa dimensión tan grande y con ese pedazo de director delante, al principio, pues, tenía... yo tenía mis reparos y tenía mis inseguridades, mis miedos y, bueno, pues, parece que la cosa quedó, creo que bien. Y creo que es un trabajo del que me siento muy orgulloso siempre. Un actor que está siempre en obras, ahora das vida a Víctor, uno de los personajes de la obra El Precio, de Arthur Miller, que siempre indaga en la intimidad del ser humano. El otro día estaba con nosotros otro actor, Antonio Molero, que decía, El teatro siempre plantea un dilema al espectador, pero Arthur Miller es que te plantea el dilema directo a las entrañas, ¿no? A sacar todo lo que nos hace humanamente humanos. Nuestra relación con el dinero, nuestra relación con la familia, nuestra relación con la pareja, nuestra relación con los otros. ¿Cómo estás viviendo el texto de Arthur Miller que dirige Silvia Munt? Pues, es una relación contradictoria, porque Arthur Miller era un maestro de la contradicción humana, de la naturaleza contradictoria de las personas y a veces, por momentos, quiero a mi personaje y por momentos lo detesto. Y es así. Intento no juzgarlo, porque obviamente a mí no me toca juzgarlo, ahí me toca defenderlo. Pero durante el proceso de ensayos, a nivel personal, yo por momentos me posicionaba a favor de mi personaje y por momentos me posicionaba a favor del personaje del hermano, el personaje que interpreta Gonzalo de Castro. Es que ya este hombre escribió esta función hace 50 años y ya hablaba de cosas tan reconocibles y tan universales y que, bueno, pues de algo tan bestia como que el tiempo pasa y que la vida no te da una bola extra y que cada decisión que tomemos tiene un precio. Y de eso habla realmente la función. Dos hermanos, uno decidió volar, cumplir sus sueños y otro decidió, sintió que su obligación era quedarse, cuidar del padre y renunciar a su vida. Y, bueno, pues nadie pidió nada a nadie y cada uno rinde cuentas al final a sí mismo y a su propia vida. ¿Qué precio ha pagado cada uno? Uno con sentimiento de culpa y otro por resentimiento de no haber podido cumplir su sueño. Es, bueno, pues algo muy actual. Desgraciadamente, bueno, pues es muy reconocible. Y ya no solo eso. Habla también de lo que fue la crisis. Todo esto tiene, pues, un marco histórico que fue la crisis del 29. Y mi propio personaje, Víctor, habla de que esto volverá a suceder. Volverá a suceder una y otra vez. Y tenemos que ser conscientes de que lo único que sostiene o que sustenta el paisaje ahora mismo o la ciudad es una serie de personas que la apuntalamos. Y si no estamos ahí, todo se viene abajo. Porque el sistema volverá a caer, volverá a caer y volverá a caer. Y si no hay personas detrás, no nos queda nada. Y de esto hablaba alguien como Artur Miller hace 50 años, por lo que fue acusado de conspirador, comunista, en fin, en un macartismo, en aquella época fue terrible también con él. Y en eso estamos, ahora mismo. ¿Sabes de qué me estoy acordando? Según te estaba escuchando relatar la libertad de cada uno de los hermanos, del profesor del que has hablado, Alfonso, que decías era un tipo bastante libre, porque hizo algo, parecía que le estabas describiendo como fuera del sistema. Sí, 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 es difícil y pagó un precio. Y seguramente Alfonso pagó un precio, mi profesor. Yo creo que todos de alguna manera lo pagamos. Incluso cuando nos mostramos, queremos ser fieles a nosotros mismos en contra de algo, de algo preestablecido, pues seguramente estamos pagando un precio. Y yo seguramente también lo he pagado. A mí la gente que me quiere bien me dice que yo he pagado muchos precios. Y yo probablemente no sea consciente de todo lo que he pagado, pero creo, echando la vista atrás, pienso que merece la pena pagarlo. Trisano, ya tenemos que despedirnos ya. Lees poesía, ¿no? Hay un poema de Benedetti, Táctica y Estrategia, que ¿te lo sabes? ¿Te sabes de los primeros versos? Mi táctica es mirarte, aprender cómo sos. Me sé la prosodia que tiene, pero es que no me lo sé de memoria. Soy muy malo memorizando textos. Me parece mentira, pero es así, es verdad. Y es un texto que, bueno, Pedro Ceroló escogió porque sabía que nos gustaba a Carolina, mi compañera, mi mujer, y a mí nos gustaba ese texto. Y fue la primera boda que ofició Pedro fue la nuestra. Pedro Ceroló. Sí, y escogió este texto tan bonito y, bueno, pues sí, está muy presente. Es que el otro día tuvimos de gato pardo a Chus Visor, el editor de Mario Benedetti, el creador de la editorial Visor. Estuvimos hablando de ese poema de Mario Benedetti. No me atrevo a recitarlo porque estoy seguro de que me bailarían los versos. No estoy muy seguro ahora mismo del orden. ¿Quién ha sido o es el faro de tu vida, Tristan Ulloa? Uy, el faro de mi vida. Yo creo que he tenido varios. He tenido algún profesor, algún maestro. He tenido... Mi padre durante un tiempo fue un gran faro. Mi madre también lo fue. Intento ahora ser yo el faro que, junto a mi hermano, la iluminemos un poco a ella, que ahora pues ella padece Alzheimer y a veces tenemos que recordar por ella. Entonces, bueno, pues nos toca ser fareros ahora a los demás. De los que nos han precedido y de los que nos vienen por detrás. Nos toca ser fareros. Pero sí, he tenido... La verdad es que he tenido buenos faros por delante y me siento muy orgulloso de haberlos tenido, la verdad. Me siento... Creo que me he sentido bien iluminado. ¿Qué estás aprendiendo de esta nueva relación que tienes con tu madre que tiene Alzheimer? Bueno... Estoy aprendiendo que... que sin memoria no somos. Y entonces tenemos que ayudarla a... por lo menos a recordar ciertos... ciertos... Bueno... A aportarle ciertos retazos de lo que ha sido y de lo que sigue siendo, ¿no? Para que no deje de ser, ¿no? No nunca, hasta ahora, me había planteado lo que... La importancia de la memoria. Siempre se habla... Bueno, sí, hemos hablado muchas veces de la memoria histórica y todo esto que, por supuesto, es muy importante. Pero de repente, cuando hablamos de la memoria personal, yo hasta... Desgraciadamente, hasta que no me ha tocado de cerca, no me he dado cuenta de lo importante que era. Y le doy mucha, muchísima importancia ahora mismo a... al recuerdo, a lo que yo recuerdo. Y a veces el recuerdo no tiene por qué ser la realidad. A veces el recuerdo puede ser algo que tú has percibido de alguna manera. Es una realidad que has recibido y que, de alguna forma, pues, has querido maquillar o has querido... Y ese recuerdo es muy valioso, aunque no coincida con la realidad. Y creo que es muy importante, en este caso, con mi madre, pues, devolverle esos recuerdos, aunque sean un poquito maquillados, ¿no? Trisanoía, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en el Jaro. Gracias, gracias a ti. Muchas gracias. Buenas noches.